Música Mis sitios hermosos, está rodeado de lugares mágicos, de vistas únicas y por supuesto de gente maravillosa, de gente luchadora y emprendedora, por eso hoy decidí visitar la Quinta Naturística Navagú. Nos encontramos en la Quinta Turística de Don Pepo, nos podría explicar más o menos cómo nació la idea para fabricar el trapiche y toda la situación. Sí, bien, buenos días, mi estimada reinita de Sitchos, tenemos un honor tener por acá en la Quinta Turística Navagú, como estamos en las redes. Para mí es una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo tenerte acá, ya que eres de aquí del barrio, del valle, y mira, de que esto me vino a la idea de que ver en las montañas, el sector Aguilla en especial, ya no tenemos la tradición de este trapiche. Ya lo tenemos, es eléctricos y tenemos a motor. Entonces, en vista de eso, me vi obligado a sentar un día a crañar cómo hacer un trapiche tradicional, porque quizá muchas de las veces la gente no, hoy en el día no sabe cuál es un trapiche tradicional. Entonces, este es el trapiche tradicional que tenemos aquí en el Pache de Yaló. Nosotros molemos esa motocicleta, con motocicleta, pero está un poquito deteriorada, hoy no podemos, hoy vamos a empujar, vamos a sacar físico para tomar el rico dulce del Valle de Yaló. Vamos a entrar. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Miren bien que este chapiche no es de tanta presión, de tanta fuerza, ya que tiene uno como rulimanes al asiento, no gira en la madera propio, y eso es lo que hace suave para poder empujar la caña, ahí para poder moler. Esta es la forma tradicional como se empezó con la molienda de caña en un trapiche. Luego de mucho esfuerzo, la recompensa. Bien querida reina, saboree lo dulce del valle, que es la caña de acá donde tenemos el barrio de Yaló, y felicitándole, felicitándole mi querida reina de que el incentivo que tiene para hacer lo que es turismo en esta mañana, y también a cada uno de ustedes que nos puedan observar, invitamos, invitamos para que usted sea partícipe con nosotros en esta mañana, el día que usted tenga posibilidades de un fin de semana, venga y disfrute con nosotros el rico sabor del valle de Yaló. Aquí puede realizar algunas actividades, puedes jugar boli, jugar fútbol, o simplemente puedes disfrutar de este hermoso paisaje. Pueden venir y disfrutar un fin de semana, el día que quieran. Tenemos una cancha de boli, también tenemos ulumbios, y próximamente seguiremos mejorando lo que es el sector turístico, mi querida reina. Visítalos, también pueden ofrecerte comida típica de la zona. Ven, acompáñanos a conocer la Quinta Navagú, que está ubicada en el barrio Yaló, detrás de la gasolinera. Las personas que se encuentran aquí son súper amables y te atenderán con toda su amabilidad. Gracias por ver el video.